Este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx, nos encontramos en estos momentos en el acceso al fraccionamiento Hacienda Santa Fe en Tlajumulco de Zúñiga, uno de los más grandes del país. En este punto, en el Boulevard Colón, se registró un enfrentamiento de sujetos armados contra elementos de la Fiscalía General que estaban realizando un operativo para el área de homicidios de la dependencia. En un momento dado, los sujetos vieron pasar a los agentes y les dispararon en repetidas ocasiones y estos repelieron la agresión. El saldo final es de cinco personas muertas hasta este momento, de acuerdo a reportes de la misma Fiscalía. En estos momentos, personal ministerial y del Servicio Médico Forense efectuaron los levantamientos correspondientes y en el piso quedaron regados más de 100 casquillos de grueso calibre y de alto poder. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx, informó Juan Carlos Huerta Waskis.